Muchas gracias. Primero que todo, voy a intentar arreglarme con estos trastos. Avance de página, lo tengo claro. Bueno, mientras aparece en pantalla, ya lo tenemos, en primer lugar agradecer a la organización, en el que me encuentre aquí, lo que ocurre es que me encuentro aquí en una hora que yo creo que es más para estar sentado a la mesa comiendo que no escuchando un pequeño rollo que en estos quince minutos les puedo soltar. Pero, en fin, es la obligación de ustedes y mía el continuar con el final de la jornada. Mi intervención va a estar dividida en tres partes. Por una parte voy a presentar ligeramente la empresa, a continuación voy a hablar de nuestra relación con los seguros agrarios y, finalmente, pues… Perdón, los seguros agrarios, no, con los seguros de crédito y caución, seguros de cobro. Y, finalmente, pues nuestras necesidades que no están actualmente suficientemente cubiertas por este tipo de seguros. Anecob, que es, desde el punto de vista empresarial, una empresa fundamentalmente una empresa comercial, sin embargo, tiene también otro tipo de actuaciones. Tenemos un área de actuación que se preocupa de la producción, se preocupa de investigar variedades, se preocupa de seleccionar variedades y se preocupa de innovar en metodología de producción. Y otra área que se preocupa del producto cuando ya está recolectado y que va a ser situado en mercado en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, tenemos…, o sea, se preocupa de la microbiología del producto, de las condiciones organolépticas del producto y, naturalmente, de la sanidad del producto. Bueno, son dos áreas que, juntamente con la comercial, hacen el conjunto del funcionamiento empresarial de Anecob. Anecob es una cooperativa de segundo grado. Esto está como cooperativa de segundo grado dentro de la legislación de la Ley General de Cooperativas Española. que está compuesta actualmente por 76 cooperativas asociadas, que están ubicadas en cinco comunidades autónomas y creo que son aproximadamente 17 o 18 provincias, donde la ubicación de estas cooperativas. La estructura empresarial es…, hay unas oficinas centrales en Valencia, tres delegaciones en España, en los principales centros de producción de frutas y hortalizas, especialmente dedicadas a la exportación o a la comercialización fuera del territorio español, que son concretamente en Murcia, Almería y Sevilla. Siete empresas propias o participadas, concretamente cuatro propias y tres participadas en el exterior, una en Francia, otra en la República Checa, otra en Polonia, otra en Rusia, otra en Holanda, otra en Inglaterra y, recientemente, otra en China, y tres empresas cuya misión es exclusivamente logística, una en Francia, otra en España y otra en Eslovaquia. Aparte, formamos parte de un grupo industrial, de una empresa industrial, de transformación, tanto en zumos como en conservas, y tenemos distintas colaboraciones a nivel, sobre todo, de los departamentos o de las áreas de producción y de calidad, con universidades y con institutos tecnológicos. Hay que señalar que aproximadamente el 95% de la comercialización de ANECOP es de fruta perecedera o muy perecedera, es decir, frutas cítricas, frutas no cítricas y hortalizas frescas. La volatilidad de los mercados de estos productos, pues si cuando hablamos de productos no perecederos, existe en estos productos, es cada hora. Creo que una vez se estudian los productos fundamentales, también me imagino que el doctor Fonsi continuará con los productos, digamos, más perecederos. El volumen de comercialización de ANECOP, este último ejercicio, es de 657.000 toneladas. Afortunadamente, en el ejercicio actual llegamos a un crecimiento de dos dígitos, con una comercialización también de vinos de 188.000 hectolitros. Hablo de cifras de, digamos, de ANECOP, no de las filiales, estamos aquí hablando solamente de ANECOP. 188.000 hectolitros de comercialización de vinos, de los cuales aproximadamente el 75% los vendemos embotellados. 508 millones de euros fue nuestro volumen de facturación el año anterior. El 86% de nuestros productos se comercializan fuera del mercado español. No digo exportación porque, según la palabra utilizada en la Unión Europea, es que la Unión Europea es el mercado interior y para nosotros es un área comercial muy importante. Y digo comercialización fuera de España. Desde el punto de vista de suministro, el 81% de los productos que comercializan ANECOP son suministrados por sus socios. Y para productos complementarios o que se producen en momentos complementarios a los que producen nuestros socios, utilizamos, o sea, nos proveemos un 19% de suministradores no socios. ANECOP desde que se creó, que fue en el año 75, por lo tanto, hace ya bastantes años, miro el reloj porque creo que hay que darle más celeridad, establecimos un autoseguro desde su creación, porque pensábamos que, indudablemente, el riesgo de cobro podía ser elevado en este tipo de negocio. La historia que tiene ANECOP con el seguro es que empezamos en 1980 asegurando los países del Este, que estaban súper asegurados, pero era una necesidad cuando estos países establecieron el pago aplazado, medio año en unos casos y un año en otros casos. Entonces, con la cobertura de una compañía de seguros, obteníamos el crédito a la financiación a esa exportación y podíamos pagar a nuestras cooperativas y podían cobrar nuestros socios, que necesitaban el dinero, para sus producciones del año siguiente. Ya en el 88 empezamos a asegurar clientes convencionales, es decir, clientes europeos, y a partir del 95 conseguimos que el seguro que nosotros teníamos en España se extendiese también a los clientes de nuestras empresas de los exteriores. Tenemos una historia suficientemente amplia con el seguro. Se me ha olvidado decirlo al principio, lo importante para nosotros es vender, pero tan importante como vender es el cobrar. Y, desde luego, en eso nos fijamos mucho a quién vendemos y normalmente cobramos, pero cuando no cobramos nosotros cobramos junto con el seguro y muchas veces hemos conseguido recobros importantes, conjuntamente con el seguro, en colaboración con el seguro. ¿Cuál es nuestra situación actual? Nuestra situación actual es el 78% del total de la venta de nuestros clientes, perdón, a ver si lo expreso porque el concepto es un tanto, los clientes a los cuales nosotros vendemos, el 78% están asegurados, pero no está asegurado todo el volumen de venta, que es ese el problema. Es decir, el volumen que nosotros vendemos a clientes que tenemos seguro es el 78%, pero desgraciadamente la cobertura no es total. La siguiente columna nos lo dice, la concesión de cobertura respecto a nuestras necesidades, respecto a nuestras solicitudes, solamente es el 46%. O sea, hay una desprotección importante. La siniestrabilidad, que también es un factor, que normalmente el seguro lo mide mucho, histórica en los últimos 16 años, desde cuando tenemos informatizado el tema, es aproximadamente del 71% sobre primas. ¿Por qué el seguro de crédito? En su momento hicimos la reflexión, ¿por qué el seguro de crédito? Y, desde luego, la experiencia nos ha ido confirmando aquella reflexión. El seguro de crédito nos da una información fiable de nuestros clientes, tanto de los que no son todavía nuestros clientes, porque lo primero que hacemos es decir esta empresa como esa antes de empezar a trabajar con ella, si el seguro nos da una información fiable, como de la evolución de nuestros clientes. Nosotros, en el momento que sentimos, tenemos una pequeña sensibilidad sobre una evolución negativa de cualquiera de nuestros clientes, inmediatamente pedimos confirmación a nuestro seguro que o nos confirma la sensibilidad nuestra o nos confirma lo contrario. Es un gran apoyo. La gestión de las oficinas exteriores, sobre todo para nosotros, que somos netamente exportadores, y así utilizo esta palabra, es francamente buena. Nuestra experiencia con las compañías de seguro que hemos trabajado es muy positiva y ha sido muy útil para los recobros, incluso que no llegasen a producirse fallidos. Cuando hemos notado retrasos, una comunicación fluida nos ha permitido llegar a cobrar algunas cantidades que, de otra forma, quizás se hubieran perdido. El tener una claridad y una colaboración fiel con nuestra compañía de seguros en las dos direcciones también nos ha sido muy útil. Y, naturalmente, el respaldo económico que nos dan las compañías de seguros indudablemente hace muchas veces posible el que nos aventuremos a ciertas operaciones que, quizás, si no tuviéramos ese respaldo, pero que, como veremos después, necesitamos más, no nos aventuraríamos. ¿Cuáles son las necesidades? Y voy a tener que pasar rápido, ¿no? Me imagino. Bien. A pesar de todo lo bien que he hablado de nuestras compañías de seguro, con las que tenemos contacto, voy a volver un poco atrás, porque es importante ese autoseguro que cité de pasada al principio. Dentro de nuestros riesgos sí aseguramos para tener cobertura de los riesgos, pero puede haber que en determinados momentos las coberturas, los riesgos sean muy bajos para… o sea, los riesgos sean muy altos para las coberturas que tenemos. En su momento, institucionalizamos ese 0,35% para no tener que asistir a las compañías de seguro. Después pensamos que había también que ir a las compañías de seguro por todo esto que acabo de explicar. Ese 0,35% que es acumulativo durante cinco años y es un capital rotacional, lo que nos asegura es el riesgo que tomamos con clientes cuando las compañías de seguro o bien no lo aseguran o lo aseguran con coberturas eficientes. Ese es el objetivo. Necesidades de mejora de cara al futuro que pedimos a nuestras compañías de seguro. Tiempo de respuesta, a veces se hace excesivamente largo, y mayor agilidad en las informaciones. Mejora de sensibilidad al trato de clientes, a veces nos crean conflictos de relación. Aumento de coberturas, indiscutiblemente. Antes, con una cobertura del 46%, estamos francamente cogidos. Coberturas adicionales puntuales para ventas estacionales. Bueno, pues nosotros, como he dicho antes, trabajamos con frutas y hortalizas, y frutas y hortalizas tenemos una campaña relativamente uniforme, que es la de cítricos, pero campañas cortas, donde se producen puntas de comercialización y que, naturalmente, necesitaríamos para esas puntas de comercialización unas coberturas mayores y que no acaban de ser ágiles nuestras compañías de seguro. Establecimiento de coberturas automáticas, donde entremos nosotros tomando el riesgo y la experiencia y estemos varios meses trabajando con el cliente y empecemos a conocerlo, pues que inmediatamente las compañías de seguros nos acompañaran. mayor consistencia en la información para disminuir o anular coberturas nos ha causado varios problemas con clientes, porque muchas veces el seguro te ha bloqueado la cobertura por una denuncia de un cliente, de otro cliente, a nuestro cliente, por cualquier riesgo, por cualquier problema de relación comercial. Y entonces lo ha declarado como impagado inmediatamente el seguro, a nosotros nos ha bloqueado el seguro, con lo cual nos ha creado un problema francamente importante de relación. O sea, es menos frecuente, pero continúa existiendo. La toma de postura más rápida y mayor en mercados emergentes son muy lentos, los compañías de seguros en los mercados emergentes son muy lentas, entonces quisiéramos que nos acompañaran desde el principio, quisiéramos que tomáramos, si no una cobertura del 90%, si no un coste de póliza como el que tenemos, si no algo superior, pero quisiéramos que nos acompañaran, sobre todo en estos mercados emergentes, en nuevos mercados. Una ampliación de riesgo al cambio de divisa y al riesgo político, que actualmente está en una situación de costo muy elevada y que son inasumibles. La colaboración en los riesgos de apertura de nuevos mercados, que es complementaria a lo que decía anteriormente. El apoyo y toma de riesgo adicional por parte de la Administración, y aquí sí que cito a la Administración, hay mercados que son francamente… o sea, que pueden ser importantes, pero que son peligrosos, sobre todo en los primeros envíos, y que nos encontramos muy solos. Se han conseguido, sí, desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, todo tipo de permisos y negociaciones, pero cuando llegamos ahí estamos solos. Hemos fletado los contenedores que sean necesarios, hemos arriesgado la mercancía, nos vamos 30 días o 35 días de viaje, vamos a hacer la prueba de unos acuerdos sanitarios o fitosanitarios establecidos, vamos a tener que pasar por unas aduanas y por unos puertos que desconocemos, sí que agradeceríamos que la Administración, ahí junto con las compañías aseguradoras, nos echase una mano, sobre todo en los primeros envíos. Una vez ya conoces el tema, bueno, pues ya a funcionar solo, y entre la compañía de seguros y nosotros, ya cogidos de la mano, ya sería suficiente. Y, finalmente, bueno, pues hablar de atención y colaboración de las compañías de seguros con nuevas necesidades y nuevas modalidades de servicio. En este tema hay que ser proactivos, los mercados son muy cambiantes, la globalización nos obliga a ellos, y ni nosotros ni las compañías aseguradoras podemos acomodarlos con lo que tenemos, sino que tenemos que ir a pensar nuevas cosas porque van a ser necesarias. Muchísimas gracias y perdón que a estas horas esté yo hablando de este seguros. Bueno, vamos a ver. Gracias, José María. ¿Nos hay alguna pregunta en la sala? Gracias. 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 Gracias.